El JIN número 3, el jardín que está pegadito a la escuela número 12, Almirante Brown, gracias a la escuela que alojó a los chicos. El año pasado sufrió un siniestro de un incendio que directamente y prácticamente quemó todas las instalaciones, fueron destruidas. Nos hicimos presente inmediato con el área de infraestructura escolar, por supuesto el gobernador de la provincia que se hizo presente aquí, prometió las nuevas instalaciones a la comunidad que sufría la angustia de esta situación tan difícil y hoy la realidad. Un año después, el jardín nuevo, las instalaciones nuevas y estando inaugurando con ellos, con los chicos, con los docentes, las familias. En este sentido, bueno, una escuela alvear también sufrió estas consecuencias. ¿Cuáles son las acciones del gobierno en este aspecto? Inmediatamente salir al auxilio de la comunidad, inmediatamente trabajar con el área de infraestructura para que se reparen los daños y son parciales, totales, y poder llevar adelante un nuevo establecimiento o remodelar la parte que se ha quemado, porque nuestro objetivo es que los chicos tengan clases, que no pierdan días de clase y en ese caso se trasladan a los alumnos, por ejemplo, en este jardín número 3. La escuela número 12 les cedió unas instalaciones, nos mudamos allí, estuvieron los chicos este año viendo la obra y recibiendo sus clases ahí, hasta hoy, que bueno, ahora con la inauguración junto al gobernador ya se traslada. Bien, en materia, bueno, de estos establecimientos de los GINs, hubieron varias aperturas durante el año, sobre todo en Capital. ¿Cuáles son los números que usted registra en base a este año? Bueno, son muchos los números, los jardines están en forma permanente, en reparación, en refacción, en inauguración de jardines totales, tenemos muchos en obras, otros ya inaugurados, y la verdad que lo que más nos interesa es que estas instalaciones brinden el confort a los alumnos para que sus aprendizajes sean de calidad. Por eso es que siempre hablamos de una educación pública, que sea inclusiva, que sea igualitaria, y es una política de Estado basada en el desarrollo, uno de los pilares que ha pedido el gobernador Gustavo Valdés. Por eso, reparar la escuela, arreglar la escuela es una tarea ardua, y la tarea más ardua es la que llevan adelante los directivos, los docentes, buscando el aprendizaje de nuestros chicos.